Continuamos con la segunda parte del seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dando desde la Fundación La Bomba de Miel. Estamos dictando este seminario en torno a la colección Biblioteca Fabio Di Camosi, colección de libros que custodia, protege y también en este caso difunde la Fundación La Bomba de Miel. Vamos a estar entonces ahora en esta segunda parte de este seminario leyendo el libro que estamos utilizando como eje para esta segunda parte, que es el libro de Bernard Lamarche Badel, titulado Joseph Beuys, un libro que hemos venido leyendo en sus capítulos y que estamos ahora leyendo la documentación que figura al final del libro, documentación muy importante que ayuda a definir como tesis este trabajo de Bernard Lamarche Badel y sus colaboradores, un trabajo que el propio autor nos dice ha sido colectivo, ha sido hecho en conjunto entre quienes además ha estado como colaborador, además de estar como objeto de estudio, el propio Joseph Beuys. Hemos leído de esta documentación, de estos documentos, hemos leído ya el primero de ellos que se refiere a una cronología, cronología escrita por Joseph Beuys, muy temprana, digamos, un escrito muy temprano de Beuys, que fue varias veces ampliado en los años sucesivos y que Bernard Lamarche Badel junto a sus colaboradores y por supuesto Joseph Beuys han ampliado en esto que han publicado aquí, para esto que han publicado aquí, que es de las últimas ampliaciones de esta cronología importantísima en torno a la figura y el obrar de Joseph Beuys y que es una de las últimas que pudo corregir el propio Beuys. Vamos a leer ahora el otro documento, segundo documento de esta documentación que, como decía, ayuda a definir esto que Bernard Lamarche Badel viene desarrollando. Por supuesto, él nos ha planteado una hipótesis, hipótesis que gira alrededor de la idea de que a Joseph Beuys no lo podemos encontrar dentro de ninguna de las disciplinas establecidas por la crítica de arte, ni por la historia del arte, ni tampoco por cierto tipo de agencia de mercado en artes para la escritura o para la investigación y después y luego la escritura de textos acerca de artistas, al menos no hasta esa época, años 80, primeros años 80. Bernard Lamarche Badel nos dice que es muy difícil encontrar a Beuys si lo buscamos a través o a partir del sistema del arte, porque cuando Beuys le pedimos sistema, Beuys siempre nos devuelve problemática y en la medida en que no estemos dispuestos a enfrentar esa problemática, va a ser muy difícil encontrar realmente lo que Beuys es, lo que Beuys fue y lo que Beuys hizo y hacía en ese momento, en los primeros principios de los años 80, últimos años además de su producción, recordemos que son los últimos años de vida de Beuys. Este libro aparece dos años antes de la muerte de Beuys y es uno de los últimos libros que aparece, en este caso, bueno, bajo esta autorización guiada y, bueno, como dice Lamarche Badel, Beuys no solamente los vio, sino que además, bueno, fue quien sugirió algunas cosas para que se dieran así estos escritos y para que se publicara así este texto. Entonces, esto que Lamarche Badel nos propone, esta hipótesis, la estamos llamando de ese modo, es entonces, bueno, buscarlo a Beuys por fuera del sistema. Lamarche Badel, en los capítulos en los que ha desarrollado este libro, lo ha tratado de buscar por fuera, pero en muy pocos momentos, diría yo que podríamos denominarlo así, en muy pocos momentos de los textos, en muy pocos momentos, realmente Lamarche Badel ha enfrentado ese desafío y cuando lo ha hecho, pocas veces, dentro de esos pocos momentos, ha encontrado a Beuys como él nos propone encontrarlo. No ha podido, de alguna manera, justificar esa hipótesis, no ha podido comprobar esa hipótesis y si bien el último capítulo ha sido un capítulo brillante donde, bueno, ha dado vuelta un poco todo esto que no estaba pudiendo comprobar, lo único que ha logrado ha sido terminar de una manera autocrítica muy brillante, que, bueno, lo que pone es a este texto en sus capítulos, en términos de conclusión, ¿no? Lo que ha podido hacer Lamarche Badel ha sido llegar a una conclusión, pero no obstante, no todavía una tesis. La tesis, en relación a esa hipótesis, se va a dar entre la conclusión y estos documentos, estas documentaciones del final del libro, que, bueno, son las que van a venir a acompañar este cierre y que van a lograr ahí sí ya plantear definitivamente una tesis muy potente, diría yo que además con mucho potencial para la época. Una tesis que realmente después se utilizó como herramienta, ¿no?, como referencia y, bueno, en ese caso, algo que dio realmente muy buen resultado. Para nosotros, aquí dentro de nuestro seminario, es un puntapié inicial, además, para poder, entre el libro de Heiner Stakelhaus, la biografía que leímos en la primera parte de este seminario, ¿no?, donde hicimos eje para desarrollar esa primera parte del seminario, y este libro de Bernardo Amarchevadel, nos sirven como puntapié para entrar a la voz de Beuys, que en este caso será lo próximo que vamos a leer, lo próximo que vamos a estar leyendo van a ser entrevistas a Beuys y vamos a ir reforzando entre lo que dijo Heiner Stakelhaus, lo que nos contó en la biografía de Joseph Beuys, y este texto, esta tesis muy compleja, de Bernardo Amarchevadel, vamos a, desde aquí, a partir, para poder encontrarnos con un Beuys mucho más personal, una voz de Beuys en primera persona, que nos va a ayudar a abrir ya definitivamente al meollo de este seminario, que va a ser seguramente en la parte 4 y 5. Estamos ahora en esta parte 2, vamos a ir entonces a leer a Beuys en entrevistas, en un libro de entrevistas, en la parte 3, y luego de ahí veremos ya cómo continuamos, ya iremos informando, contándoles cómo vamos a continuar, qué libros estamos trabajando ya, para poder desarrollar ese centro de este seminario en busca ya de ir cerrando, de ir de alguna manera concluyéndolo en las partes 6, 7, 8, por lo menos. Vamos a ver cómo lo vamos definiendo, estamos trabajando en eso, pero como para que tengan una idea de cómo va a ir esto, es que les cuento esta dinámica, y también de algún modo esta mecánica, para que, bueno, vayan teniendo ustedes una noción de en qué parte estamos en relación a qué totalidad. Bien, vamos a entonces leer ahora este segundo documento dentro de esta documentación, que figura el final del libro de Bernard Lamarche Badel, el libro de Joseph Beuys, libro editado por Ediciones Ciruela en el año 1994, en una traducción de Edison Simmons. Vamos a leer entonces este texto que está de la mitad del libro en adelante. Este libro se divide en dos, casi diría yo que de manera exacta, en el número de páginas. La primera parte está destinada a los capítulos de texto en donde Bernard Lamarche Badel busca confirmar esta tesis, y luego en la segunda mitad de este libro está dedicada a estos documentos, esta documentación. Esta entonces es la segunda de estas documentaciones, lleva por título Entrevista de Joseph Beuys con Bernard Lamarche Badel, agosto de 1979. Dice, comienza con una pregunta de Bernard Lamarche Badel. Algunos comentaristas de su obra destacan que en un periodo importante de su vida, entre 1955 y 1957, una grave crisis psíquica le habría, en cierto modo, permitido establecer los principios fundamentales de su arte. ¿Tendrá usted la bondad de comunicarnos su opinión sobre la relación entre esta crisis y su arte? Joseph Beuys, Esta crisis fue muy importante para mí, porque todo, y verdaderamente todo, fue puesto en tela de juicio, incluida mi vida. Durante esta crisis, decidí enérgicamente investigar todo lo que en la vida, en el arte, en la ciencia, iba hasta el fondo. Ya estaba preparado para ello, por mi trabajo anterior, pero tenía que constituir una teoría totalmente distinta del arte, de la ciencia, de la vida, de la democracia, del capital, de la economía, de la libertad, de la cultura. Y durante este periodo de tres o cuatro años, pude establecer los primeros esbozos de una teoría más vasta, más vasta del arte, que incluyera el cuerpo social en su totalidad, y que ya no se limitara al panorama cultural tradicional. El artista, en cuanto a persona aislada, los problemas de la enseñanza del arte, de historia del arte, los museos, y todo lo que ya existe en nuestra sociedad. De este modo, tuve la posibilidad de arrasar de un solo golpe todos mis problemas de los años anteriores, de romper con la tradición y descubrir lo que debería ser un nivel adecuado para la revolución y la evolución del proceso humano global. Perdón. Vuelvo a leer, perdón. De proceso humano global. Desde un comienzo fue una investigación sobre la idea del trabajo humano, no sólo el trabajo de los supuestos artistas, en tanto que especialistas de la sociedad, sino una reflexión sobre la idea antropológica de la creatividad. De ahí se desprende el problema de la libertad, de la autodeterminación por la creatividad, de la autoadministración de la gestión. Todas estas cuestiones políticas muy importantes estaban implícitas en esa cuestión de base. He elaborado así una teoría antropológica de la creatividad. Para resumir, en una frase lo que fue esta iniciativa, casi se podría decir que fue una iniciación, una comprensión más vasta del arte. Bernal Lamarche Badell. En esta época existía, por tanto, en su trabajo, la búsqueda de un planteamiento más global. Pero al mismo tiempo, ¿existía también su propia historia vinculada con una energía psíquica específica? Es cierto, dice Joseph Beuys. Bernal Lamarche Badell le pregunta, ¿cuál es la función o el papel de esta energía psíquica? Dice Joseph Beuys, pienso que los acontecimientos más globales se encuentran siempre estrechamente vinculados con lo que suele llamarse una metodología individual. ya que durante dicho periodo no sólo hubo una investigación general que desembocaba en una teoría que se podría escribir sobre la pizarra como un esquema. Fue asimismo un periodo muy productivo, abundante en conceptos y en lo que más tarde se definiría como características iniciáticas chamanísticas. También muchos de los dibujos de entonces fueron creados con carácter radicalmente distinto de los esquemas llamados teóricos, entre comillas, teóricos del cuerpo social. Hubo igualmente, a partir de esta época, esculturas, luego objetos y performance. Lo pone en itálica, en bastardilla, en cursiva. Continúa diciendo, acciones de carácter intermedia, también en cursiva, con la acústica o la música. Incluso estas obras entraban en la sucesión lógica de los conceptos ya presentes en los dibujos. Bernard Lamasheva de pregunta, ¿qué relación establece entre los dibujos de esa época y las acciones de los años 60? Joseph Beuys. Se podría decir que los temas y la estructura de las acciones ya existían prácticamente en los dibujos. Estos son, por consiguiente, como una preparación de las acciones. Estas invitaban a la gente a la discusión e incluso a combates políticos que se prolongaban hasta altas horas de la noche después de la función. Pero necesitaba dibujos. Existe un vínculo orgánico muy fuerte entre los trabajos de comienzo de los años 40 y el periodo de la crisis con la aparición de temas especiales y, por último, los objetos, las acciones y los dibujos destinados a su organización. Pregunta Bernard Lamasheva de ¿Sería exacto pensar que estas acciones realizadas en los años 60 como The Cherf o Celtic son metáforas generales de su arte y de su pensamiento? Joseph Beuys. Sí, son algo así como una especie de imagen. Una acción como The Cherf es la expresión imaginativa de una idea ya que nunca me he sentido inclinado a reducir mi obra a una teoría política árida y anodina. Trataba de elevar mi arte hacia una resonancia más eficaz, hacia una discusión social con los espectadores. Estas performance, lo pone nuevamente en Bastardilla, en este cursiva, eran objeto de una especie de transmisión por las calles de Berlín donde la gente podía escuchar o observar una acción relacionada con el espacio. Por tanto, ya por aquel entonces, estaba interesado por una apertura hacia la sociedad. Bernard Lamasheva de ¿Podría usted dar un ejemplo de esta especie de mensaje vinculado con una acción? Joseph Beuys. No. Era un mensaje en la medida en que la gente enseguida se hacía una serie de preguntas y gran parte de estas acciones nunca será relatada por los historiadores de arte. En cambio, estas discusiones fueron muy importantes para la gente de la calle. Los profesores, los estudiantes, también los científicos de todas las disciplinas en relación específicamente con la situación política de Alemania, de Europa, de París o de Berkeley. Por aquel entonces, nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Yo mismo no sabía a qué atenerme. No estaba de acuerdo con el movimiento estudiantil, ni con el marxismo, y menos aún con la oposición al movimiento estudiantil. Me encontraba en una nueva situación y tenía entonces pocos amigos, cuatro o cinco personas, que estaban en la misma situación que yo. Luego, la gente ha ido participando cada vez más en este movimiento a fin de elaborar una nueva comprensión de la cultura, de la libertad, y para reclamar la fundación de escuelas y de universidades independientes del Estado. Crear así, creando, no así, una nueva democracia, modelando un orden social con leyes económicas nuevas, otra comprensión de capital, nuevos medios de producción, un nuevo sistema bancario, etc. Bernardo Amarchevadell. Hablando de los objetos y de las acciones que ha realizado, ¿podría decirnos cómo, desde un punto de vista histórico, ha escogido determinados materiales como el fieltro, el cobre, la madera o la grasa? Joseph Beuys. Sí, en un comienzo utilizaba un mayor número de materiales que eran más convencionales. Más pasada la crisis, comencé una nueva teoría y traté de descubrir los materiales adecuados para expresar mis preocupaciones con nuevas energías, con los problemas de energía en general y mi comprensión de la teoría de la escultura. Comprendí que nadie conocía el carácter real de aquello de que hablaba cada día, la escultura, y que nadie conocía la constelación de energías puestas en juego por la escultura. Traté de rasgar de arriba a abajo esa idea convencional, la escultura. No se trataba para mí únicamente del hecho de trabajar con un material especial, sino de la necesidad de crear otros conceptos de poderes de pensamiento, de poderes de voluntad, de poderes de sensibilidad. Por ejemplo, la grasa fue para mí un gran descubrimiento, ya que era el material que podía parecer como muy caótico e indeterminado. Podría influir en él por el calor o el frío y podría transformarse por los medios no tradicionales de la escultura, tales como la temperatura. Podría transformar así el carácter de esa grasa de una condición caótica y flotante a una condición de forma muy dura. La grasa, así, pasaba de una condición muy caótica a una condición de movimiento para terminar en un contexto geométrico. Disponía entonces de tres campos de poder y allí residía la idea de la escultura. Era el poder de una condición caótica, en una condición de movimiento y en una condición de forma. Estos tres elementos, forma, movimiento y caos, constituían la energía no determinada de donde había extraído mi teoría completa de la escultura, de la psicología de la humanidad, como poder de voluntad, poder de pensamiento y poder de sensibilidad. Descubrí que se trataba del esquema adecuado para comprender todos los problemas de la sociedad. Se trataba asimismo, por implicación orgánica, del problema del cuerpo social, de la humanidad individual, de la escultura y del arte en sí. Necesitaba medios de expresión. Ya tenía la grasa. Necesitaba, por otro lado, un elemento muy rápido, conductor de electricidad, y fue el cobre. Y luego tenía necesidad de otra cosa para aislar tal o cual sector y utilicé entonces el fieltro. Así se podría decir que era el primer concepto en el plano de la energía, pero era también una especie de antropología. Bernardo Amarchevade. ¿Ha intentado una reconciliación entre esos términos o, al contrario, se ha esforzado por provocar un efecto, un estado de conciencia suplementario de esa disunción? Soseth Boyce. Mi intención no es aportar un nuevo estado de conciencia respecto a ese problema. Mi finalidad no consiste en presentar una teoría que sería tan complicada, tan pseudocientífica o tan científica, que todos podrían considerarla como una teoría perfecta. Lo que me interesa mucho más es un tipo de teoría que provoca energía en la gente y los induce a una discusión general de los problemas del momento. Por consiguiente, se trata, sobre todo, de una metodología terapéutica. No es una experiencia científica convencional ni un análisis tradicional de los problemas del momento en la esfera del arte, de la actividad supuestamente artística en las estructuras capitalistas, sea en la Europa del Este o en la Europa Occidental. Los tres campos de la escultura no solo están vinculados con dicha disciplina, sino que también lo están con la democracia y con la economía. Existe un paralelismo entre la escultura y los problemas del cuerpo social. Y la gente se percata cada vez más de ellos, por ejemplo, los ecologistas. Se podría decir que es una teoría del trabajo, del trabajo, dos puntos. Cada trabajo guarda una especie de relación con el arte. Y el arte ya no es un tipo de actividad ni de conjunción aislada con algunas personas capaces de hacer arte, en tanto que todas las demás deben realizar otros trabajos. Es la finalidad de todo miente. Bernard Lamarche Bader Pero cuando usted realiza obras de arte, produce igualmente objetos, entornos, múltiplos, que están sujetos a una intención propiamente suya. Si circulan, existen. Y circulan en adelante independientemente de su palabra o de la acción que ha afirmado su necesidad. Su sentido en pero siempre está vinculado con su combinación entre sí y con el sujeto creador que ha construido esa combinación al designarla como obra de arte o, por lo menos, como rastro de la creatividad de un sujeto. ¿Podría describirnos la relación que mantiene con sus obras en el momento de la creación, luego cuando este objeto o situación sale de su zona de influencia? ¿Pierden estos objetos su sentido? ¿Hayan un nuevo sentido o un sentido suplementario? Joseph Beuys Es una especie de energía suplementaria, pero al mismo tiempo se han debilitado en sus posibilidades. Podría decir, con toda sencillez, que son documentos que dejan mis acciones y que a veces dan, acaso, un ejemplo de su carácter. Pero no es lo más importante. Son los restos necesarios de todas las actividades, documentos e instrumentos que permiten la reconstrucción de dichas acciones. Hay muchas personas, y entre otras, tres en los Estados Unidos, que rehacen sistemáticamente todas mis acciones a partir de los residuos que se conservan en los museos. A veces hacen igualmente una especie de falsificación de las acciones. Dos puntos. Introducen así sus ideas al mismo tiempo que copian. Es muy interesante. Bernal Lamarche Bader. ¿Qué piensa del fetichismo respecto a sus objetos? Joseph Beuys La gente capta estos objetos de modo muy diferente, según sean, por ejemplo, coleccionistas, conservadores o comerciantes. Cada cual puede hacer lo que quiera. Cuando salen de mis manos, los objetos son libres. Bernal Lamarche Bader. Hace un instante ha mencionado el carácter chamanístico de su obra. Algunos críticos han visto en Joseph Beuys a un chamán, es decir, a alguien que establece un principio de reactivación de un mundo primordial mediante una palabra, un acto y una materia originales. ¿Está de acuerdo usted con esa interpretación? Joseph Beuys Sí, estoy de acuerdo. Un mundo primordial significa, en primer lugar, un interés por arrancar de un punto de vista realmente elemental. Eso entraña, a la par, la idea de un mundo primordial y la idea de un punto de partida de una visión de la historia en tanto que proceso global de evolución de la humanidad. Lo cual significa, al mismo tiempo, un interés por el pasado con el retorno a un punto de desenvolvimiento de la historia y un interés por el presente e incluso por el futuro. Utilizo este carácter chamanístico para afirmar que no poseemos una comprensión completa de la vida, de la cultura del ántropos. Ántropos Podemos acceder a una verdadera comprensión si hacemos un análisis histórico de lo que ha sucedido, si hacemos una síntesis del presente y si iniciamos una investigación sobre el futuro. Es una especie de medio de táctica o estrategia para suscitar en la gente un interés suplementario por descubrir el principio del futuro. Más no pueden descubrir los principios ni la verdad para establecer el futuro si carecen de ideas claras sobre su índole, si ignoran su evolución. Lo cual entraña un interés por la antropología. No habría podido descubrir un medio mejor de aclarar los distintos niveles de conciencia, de vida y de cultura que la connotación del chaman. Lo cual asimismo implica una conciencia de todas las energías presentes y de todas las dimensiones espirituales. No es este el caso en la actualidad debido a una visión restringida de la antropología y el materialismo que nos aleja de los poderes espirituales. Continúa diciendo Boyce He hecho intervenir en mis acciones a otros muchos seres, por ejemplo, animales, plantas, minerales y realidades elementales que poseen también en ese mundo dimensiones espirituales. Podría asimismo hablar de ángeles, de poderes del mundo invisible, podría hablar del nacimiento y de la muerte y de todo lo que hay antes del nacimiento y después de la muerte. La utilización de ese personaje de chaman constituyó una etapa extraordinaria en mi vida. Más adelante asumí este papel y finalmente he dado conferencias científicas al respecto. Por un lado, era a veces una especie de analista científico moderno y por otro, en las acciones tenía una existencia sintética del chaman. Esa estrategia se proponía crear en la gente una excitación para suscitar interrogaciones en vez de aportar una estructura completa y perfecta. Era algo así como un psicoanálisis que entraña todos estos problemas de energía y de cultura. Bernardo Ramasheva del pregunta. Habla usted de antropología, pero podríamos pensar en la antroposofía. ¿Establece usted la misma diferencia entre la actitud científica y la actitud chamanística como la que podría establecerse entre la antropología y la antroposofía? Joseph Beuys. No, porque a la verdad existe un vínculo. Al buscar una solución de todos estos problemas y al retornar al pasado para conocer las propuestas que ya existen, nos topamos con la antropología alemana de la época romántica. Por ejemplo, Hegel, Schelling, Goethe, Novalis, Steiner. Estos pensadores muy importantes ya señalaron una dirección, pero fueron sumergidos por las tendencias materialistas. Fueron sumergidos, es decir, fueron hechos de desaparecer. Más ahora podemos acceder a una nueva visión sobre sus propuestas en este tiempo que corre hoy. Por ejemplo, los anarquistas, los anarquistas racionales, como Bakunin, lo vamos a leer también cómo se pronuncia, Bakunin, son muy interesantes en su relación con una sociedad ajena a las ideologías y a las preocupaciones materialistas como el marxismo. Podemos ahora valorar los buenos resultados del marxismo, también sus fracasos e incluso sus errores. En lo que atañe a la antroposofía, hay aspectos muy interesantes para la administración del cuerpo social y podemos utilizarlos. Encontramos en algunas minorías del movimiento antroposófico a personas muy interesadas por las soluciones orgánicas ecológicas, más no se trata de la situación general. La mayoría de la supuesta sociedad antroposófica se opone a nuestro movimiento porque se trata de una especie de secta con su dogmatismo. Sólo una minoría desea una libre discusión e intercambios respecto a todos los problemas del momento y no una salvación personal. Existen, por consiguiente, problemas políticos específicos en los distintos grupos de Alemania y del mundo. Urge dialogar con ellos. Bernard Lamarche-Badel pregunta, ¿no? Por lo cual creó usted en 1967, cuando era profesor de la Kunst Academie de Düsseldorf, creó la Organización para la Democracia Directa. ¿Quisiera hablar de ella e indicar sus objetivos principales? Joseph Poiss responde. El objetivo principal en este caso, ¿no?, de la Organización para la Democracia Directa consiste en liberar a la cultura del gobierno y del Estado. Si se considera, por un lado, que la cultura es el campo de producción más importante y que, por otro, concepción y práctica se deben elaborar por todos en las escuelas, las universidades y las instituciones, es imposible entonces hacerlo si se nacionalizan las escuelas. En nuestro sistema occidental capitalista y privado existe una economía nacionalizada. Es un hecho. Ampliar estas ideas de cuerpo social, de libertad y de cultura, de igualdad y de democracia, de fraternidad y de economía, significa a la par extender esta idea de cultura hacia una dimensión antropológica. entonces, las colectividades de trabajo, las instituciones culturales, las escuelas, las universidades, no se pueden concebir fuera de la economía. Cultura y economía son una sola y misma cosa. Y en nuestra sociedad, los medios más importantes de producción, las fábricas más importantes que crea el capital, son las escuelas y las universidades. por lo cual se encuentran en manos del Estado y por lo cual deberíamos liberarlas. Es decir, deberíamos establecer una constitución legislada por el pueblo. Eso significa una democracia en el sentido más elemental. Eso entraña una nueva función del dinero y otro sistema bancario. Parece muy esquemático, pero es la pura verdad. Bernardo Amarchevalet. En ese objetivo de liberar la cultura, la Universidad Libre Internacional o la Universidad Internacional Libre es el instrumento principal de su organización. ¿Podría explicarnos cómo funciona? En primer lugar, dice Joseph Beuys, no responde, es una escuela interdisciplinaria, pero no es una facultad y no podríamos admitir a estudiantes interesados en la física o la medicina. No podemos actualmente crear una facultad, pero podemos propagar un modelo y soluciones para otra forma de sociedad. Es principalmente un movimiento político y estamos en relación con otras universidades, especialistas de la educación, médicos, matemáticos, filósofos. Existen actualmente universidades en Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Alemania, Dinamarca, Holanda, etc. A veces estas universidades, en este caso universidades internacionales libres, son muy pequeñas. 12 personas trabajan, por ejemplo, en Cape Town, o sea, Cape Town en Sudáfrica, Cape Town. a veces mucho más considerables, dice Boyce, a veces el número no es tan solo 12, sino es un número más considerable. En Alemania hay cinco de estas instituciones, de estas universidades internacionales libres, la Universidad Internacional Libre, en Alemania hay cinco, en cinco lugares diferentes. Tenemos una oficina en la Kunst Academy de Düsseldorf y cuando gané mi proceso contra el Estado negocié la apertura de un local en la academia, en esa academia, o sea, esa fue la negociación que Boyce hizo cuando le dieron, le pidieron disculpas por haberlo despedido como profesor y lo bueno, lo libraron no de todo tipo de culpa respecto a esa causa legal. Tenemos entonces, dice Boyce, una oficina en la Kunst Academy de Düsseldorf que, bueno, se logró cuando gané mi proceso contra el Estado y ahí negocié la apertura de un local en esa academia. Rara situación, dos puntos, una universidad libre internacional en el seno de una universidad directa. Continúa diciendo Boyce, además de ser interdisciplinaria, la universidad tiene la característica de la autodeterminación. La fundé en 1971, mas no soy su rector. No hay rector, hay colectividades libres de trabajo que se organizan según sus necesidades. Por ejemplo, en Irlanda del Norte existen problemas específicos muy reales y los irlandeses se organizan como quieren y colaboran y se comunican con Alemania, con los movimientos ecologistas y el Parlamento Europeo. El año próximo vamos a participar en las elecciones federales. En Alemania la financiación procede a veces de donaciones, pero sobre todo de nuestro propio trabajo. por nuestra estructura interna intentamos elaborar modelos económicos anticapitalistas. Pregunta Bernal Lamarce Bader. Acaba usted de explicarnos toda su actividad desde un punto de vista político. ¿Podría acaso decirnos si considera que esta actividad política es la prolongación orgánica de su trabajo individual en tanto que artista o si es la disolución de esta obra en un proceso sociopolítico? Joseph Post se podría decir sencillamente que es la transformación orgánica de la obra de arte. Ahora bien, el arte debe comprenderse de modo antropológico como teoría de la creatividad. Esto significa una necesidad que debe ocupar un lugar en mi existencia. No es algo subjetivo, no es una actitud individual, no es una mitología, es una necesidad y una urgencia para los hombres, los animales, la tierra. Hay un problema actual y se trata únicamente de la consecuencia de este problema, es decir, es una fenomenología y no una ideología. Pregunta Bernard Lamarchevader, continúa esto que dice Boyce, aparte de sus actividades políticas, usted prepara en este momento una exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim de Nueva York. Dice Joseph Boyce, sí, pero no es algo que me interesa. Dice Bernard Lamarchevader, ¿cuál es entonces su relación con esta exposición? Dice Joseph Boyce, es como siempre una necesidad tradicional de las funciones culturales. Comienzo a pensar en la importancia de hacer o no exposiciones y voy a dejar poco a poco de hacerlas. He rehusado dos veces exponer en el Guggenheim, pero parece que existe ahora un interés real en lo que hago y por las discusiones que yo suscito. Por ello, ahora, dije que sí. Más, como siempre, tengo una técnica para elaborar las cosas a partir de las viejas estructuras. Como algo nuevo solo puede nacer de un viejo cuerpo, lo encuentro normal. pero sigue siendo con todo una tarea sumamente enojosa. Bernal Lamar Llevadell, se dice que tiene usted malas relaciones con París. ¿Es así? Dice Joseph Boyce, ni buenas ni malas. Es decir, no hay relación alguna. Nunca ha ocurrido nada. No sé por qué. Nada tengo contra París, pero París tampoco manifiesta interés alguno por mi trabajo. Carezco de interlocutores en su panorama artístico y algunos franceses como Robert Fillier, vamos a ver cómo se escribe, Fillio, o sea, con doble L, Fijiou, son más conocidos aquí que en Francia. He trabajado con franceses, por ejemplo, con Yves Klein, pero también Klein tenía más éxito aquí en Alemania que en Francia. Recordemos, esto lo pongo entre paréntesis, lo digo extra, que estamos hablando de este interlocutor que es Bernard Lamarche Badel, uno de los grandes, para eso es el inicio de los años 80, uno de los grandes y más importantes agentes del arte francés, específicamente del arte parisino, director del Museo de Arte Moderno de París, etc., un referente internacional de la cultura postmoderna del arte parisino, del arte francés, un representante indiscutible que, bueno, en este caso está haciendo la pregunta de rigor y también de alguna manera jugando a que el gran interesado por Joseph Beuys finalmente es él, cosa que de alguna manera se puede decir que así sucedió, que eso fue así. Por lo menos el primer gran interesado de la crítica o de los críticos y de los estudiosos investigadores parisinos en la obra de Joseph Beuys uno de los primeros interesados realmente de manera funcional a los sistemas y a todas las estrategias de mercado institucional del momento. Bernardo Lamarche Badel también fue asesor de colecciones públicas y privadas que en ese momento adquirieron obra de Beuys para galerías, para colecciones privadas y para museos dentro del ámbito de París y de algunas otras ciudades importantes de Francia. Continúo entonces leyendo aquí en el libro de Bernardo Lamarche Badel esta entrevista con Joseph Beuys dice entonces Bernardo Lamarche Badel continúa diciendo y pregunta su trabajo no le dice a Beuys su trabajo se organiza en torno a la conciencia subjetiva y a las leyes diversas y complejas de su manifestación en la historia salvo en algunos dibujos de los años 50 la dimensión del Eros está singularmente ausente en su obra ¿está de acuerdo y por qué? Joseph Beuys no lo veo así en absoluto hay quien piensa al contrario que hay Eros de sobra pero de todos modos no tengo una concepción tradicional del Eros Bernardo Lamarche Badel ¿cuál sería entonces su definición del Eros? Joseph Beuys la respuesta entrenaría un campo de actividad mucho más amplio mientras el Eros se ha reducido a una comprensión burguesa de un biologismo entre las personas no me interesa el gran secreto reside en el amor y amor lo pone con mayúscula Bernardo Lamarche Badel hemos hablado de Joseph Beuys chamán otras personas hablan también de Joseph Beuys superstar superestrella ¿no? superestrella del arte en estos momentos lees a usted difícil controlar modificar modelar incluso la materia de cierta fascinación que ejerce usted acaso a pesar suyo sobre un gran número de personas ¿es esto un éxito o un fracaso para usted? Joseph Beuys en primer lugar dice ¿no? le responde la situación existe es aceptada a veces otras rechazada o captada con romanticismo existe un interés intelectual teórico y también vital no sabría juzgarlo mas lo que me interesa es la diversidad de las reacciones en la esfera de la creación no puede haber igualdad las oposiciones son importantes hasta el presente las culturas underground solo han descubierto reglas que solo valen para sus propias vidas egoístas y no para la fraternidad el eros seguirá siendo burgués en la medida en que no deje de ser un interés egoísta pero al presente hemos de transformar este eros individual en un eros colectivo bien hasta aquí entonces llega esta primera entrevista que figura en esta documentación en estos documentos que están al final como cierre de esta investigación este libro de Bernard Lamarché Badell y sus colaboradores acerca de Joseph Beuys entre esos colaboradores además insisto de ser objeto de estudio también estaba estuvo el propio Joseph Beuys esta entrevista es muy importante porque tenemos aquí una base muy concreta y muy sólida dentro de lo que venimos viendo en este seminario por primera vez en la voz de Beuys lo podemos escuchar a Beuys hablando específicamente de algunas cuestiones que hasta ahora se han dado por interpretaciones tanto de Heiner Stakel su biógrafo el autor de la biografía Joseph Beuys que leímos para hacer eje en ello en la primera parte de este seminario y luego los textos de análisis que hemos venido leyendo en torno a la primera parte de este libro de Bernarda Marce Bader aquí encontramos a Beuys hablando en primera persona aquí encontramos a Beuys respondiendo las preguntas más arquetípicas respecto a esos como decíamos ¿no? en el comienzo de la lectura de este libro y que había quedado claro en torno específicamente a la biografía escrita por Heiner Stakelhaus en el obrar de Beuys hay aproximadamente una decena de cuestiones una decena de problemáticas que son las son los puntos donde Beuys se concentra a lo largo de toda su vida y en torno a todo lo que hace en el arte ¿no? no es más de una decena de cosas de puntos de problemáticas ¿no? que siempre son muy controversiales cuanto más cuanto más cerradas se las ve son diría que yo propensas de generar muchos fanatismos y estos fanatismos a su vez son propensos de generar muchas situaciones bastante extrañas muchas veces ridículas porque Beuys realmente iba adoctrinando de una manera muy extremista las grandes preguntas siempre son acerca de estas diez cuestiones ¿no? de esta decena de cuestiones y aquí la marceva de él si no toca las diez está muy cerca de haber tocado las diez ¿no? habla específicamente de las cuestiones más claras y más solicitas en la obra de Beuys en el obrar de Beuys y en la vida de Beuys ¿no? vemos que Beuys es muy directo en sus respuestas y que a su vez dentro de esas respuestas directas juega constantemente con la creación de sentido y el refuerzo de la problemática ¿no? un poco lo que la marceva de él también nos comentaba ¿no? al comienzo de este libro cuando bueno nos decía ¿no? que si uno le pedía a Beuys ideas Beuys nos respondía con ideología ¿no? o con algún tipo de situación similar o de respuesta similar ¿no? aquí evidentemente Beuys empieza a mostrarnos cómo dentro de este seminario por supuesto porque esta no es la primera entrevista que dio Beuys en su vida pero dentro de este seminario empieza a demostrarnos cómo maneja la retórica y cómo constantemente tiene el poder sobre la respuesta e incluso diría yo que va dejando en la respuesta abierto el lugar a la repregunta ¿no? creo que Beuys necesita de la primera pregunta para poder tomar el mando de la entrevista total y acá de alguna manera se ve así y lo vamos a seguir viendo vamos a dejarlo planteado como posibilidad para que veamos para que ustedes vean si esto se puede decir de este modo si se confirma así en las próximas entrevistas que vamos a leer ahora en los próximos audios y que son parte de esta última de esta última etapa de este libro de este último tránsito de este libro de este texto de Bernard Lamar Llevadell dos entrevistas que ahora van a hacer con otros personajes que no son él y luego va a cerrar con una entrevista una de las últimas entrevistas que Beuys dio en vida antes de morir y que fue una de las últimas entrevistas que le otorgó a Bernard Lamar Llevadell y que bueno vamos a tener la leer también aquí como cierre de este libro bien dejamos entonces hasta aquí y vamos con la próxima entrevista dentro de estos documentos de esta documentación ya en el próximo audio entrevista que va a ser con Elizabeth Rona en octubre del año 1981 81 ¡Gracias!